El 26 de enero, el régimen de Nicolás Maduro, a través del Tribunal de Justicia, ratificó la inhabilitación electoral de la principal candidata de la oposición, María Corina Machado. La comunidad internacional ha condenado que la aspirante presidencial quede fuera de las elecciones previstas para este 2024. Machado descartó abandonar su candidatura respaldada por más de dos millones de venezolanos que votaron en unas primarias en octubre de 2023. Estados Unidos reanudó las sanciones al sector del oro venezolano que había pausado tras las negociaciones entre el chavismo y la oposición en octubre pasado. Ambas partes habían acordado la participación de todos los candidatos presidenciales y los partidos políticos en las próximas votaciones. Desde Caracas conversó con nosotros el periodista venezolano y doctor en ciencias políticas Andrés Cañizales sobre el futuro de la oposición y de las elecciones presidenciales, el impacto de la presión internacional contra el régimen de Maduro y el ambiente entre la ciudadanía dentro de Venezuela. Veamos lo que dijo. Gracias Andrés por esta entrevista. El chavismo y la oposición acordaron en octubre de 2023 en Barbados una hoja de ruta para las elecciones presidenciales de 2024. ¿Qué va a pasar ahora que el chavismo incumplió uno de los acuerdos? Quienes ocupan el poder en Venezuela insisten en que habrá elecciones, incluso lo han dicho textualmente, con oposición o sin oposición. Para mí ahora la clave está sabiendo un poco cuál es la decisión que ha tomado el gobierno de Nicolás Maduro a través del Tribunal Supremo. La clave está en cuál estrategia, cuáles son las acciones que van a tomar los factores de la oposición democrática que en este momento tienen a María Corina Machado como la candidata, además escogida en unas elecciones primarias. María Corina Machado reaccionó a esta inhibición confirmando que mantiene su candidatura. ¿Cómo ha reaccionado la coalición opositora? Se ha, creo que lejos de debilitarse con las amenazas del gobierno, hemos estado observando ya en las últimas semanas, desde finales del año pasado, se ha venido fortaleciendo, digamos, la base de apoyo político de María Corina Machado, no solo porque mucha gente dice estar dispuesta a votar por ella, sino porque también los factores políticos democráticos más tradicionales que en algún momento incluso fueron adversarios de la señora Machado, hoy están apoyando abiertamente su candidatura. Se han producido una serie de pronunciamientos de distintos partidos ratificando que la candidata de los factores democráticos en Venezuela es María Corina Machado y que van a llevar hasta las últimas consecuencias la inscripción de su candidatura, aun cuando esta inhabilitación haya sido ratificada. ¿Y qué significa eso? ¿Qué opciones tiene la oposición ahora que el régimen en Venezuela pues inhabilitó a la opositora María Corina Machado? Creo que algo que está en el tapete tiene que ver con otro factor que no es la oposición y el gobierno venezolano, sino es el papel que juega Estados Unidos en todo este proceso. Actualmente ocurren procesos de negociación, diríamos que en dos mesas distintas, en una mesa de negociación está en el gobierno y la oposición, es lo que vemos públicamente, y hay otra mesa de negociación entre el gobierno de Maduro y el gobierno de Joe Biden, han intercambiado presos en distintos momentos, gracias a ese diálogo pues se establecieron pautas para flexibilizar las sanciones contra la petrolera y contra otras actividades económicas en Venezuela manejadas por el Estado. Yo creo que allí puede estar la clave. Si Estados Unidos efectivamente sigue en una agenda que pueda ser positiva, probablemente estamos en países donde no se cumple el Estado de Derecho y así como el Tribunal Supremo de Justicia decide una cosa, podría decidir luego otra. No sería la primera vez, porque finalmente todas esas decisiones son más que jurídicas, en realidad son decisiones políticas. Andrés, pero Estados Unidos ya anunció este martes que quedan restauradas las sanciones al sector del oro y amenazó con hacer lo mismo con el sector petrolero y además puso un plazo para abril al gobierno venezolano. ¿Influirá la restauración de las sanciones en la postura del gobierno venezolano? Ese es el kit del asunto. Siendo muy franco, esta primera medida del gobierno de Estados Unidos afecta a la explotación del oro, eso no va a tener ningún impacto en la política del gobierno porque sencillamente ya hay una estructura prácticamente paralela, en algunos casos hasta ilegal, de explotación del oro porque desde el año 2019 el sector del oro también estaba sancionado y el gobierno ha desarrollado unos planes importantes de minería al margen, digamos, de lo que serían los canales regulares. Para mí ese no es el centro, digamos, de la situación. Está más en el tema petrolero, donde Estados Unidos está también ante serios dilemas. Además, pues, por un lado, cierra la puerta en pro de la democracia en Venezuela, le cierra la puerta a lo que puede ser un proveedor seguro de petróleo, que además geográficamente está cercano. Ese para mí es una gran interrogante porque hasta ahora creo yo que parte de lo que está en el fondo de todos estos acercamientos entre Caracas y Washington está mediado por el tema petrolero, aunque todo está revestido de un discurso pro democrático. En base a la historia anterior de sanciones, ¿podría llevar la reanudación de estas al gobierno venezolano a endurecer su postura? Sí, sin duda alguna. Es decir, ya estamos en un clima de nuevo bastante delicado en Venezuela. Hay una narrativa de nuevo de azonadas, denuncias de magnicidios, detención de colaboradores de María Corina Machado, por ejemplo, degradaciones públicas de militares. Es decir, hemos comenzado un enero con una narrativa de una supuesta conspiración, de una confrontación, y creo que eso puede marcar, digamos, el clima en los meses por venir. Junto a eso estamos ante una situación donde se habla mucho de las elecciones, lo habla la oposición, el gobierno de Estados Unidos, pero aún no tenemos una fecha de esas elecciones, a pesar de que ya hubo un plazo anterior de Estados Unidos, el 30 de noviembre, donde el gobierno de Estados Unidos había sostenido que debía fijarse un calendario electoral antes de esa fecha, debían liberarse presos políticos antes de esa fecha, y tenía que facilitarse la inscripción de los candidatos presidenciales que fueran escogidos por la oposición. Sin mencionarlo, hablaba de María Corina Machado. Ninguna de esas cosas se cumplió, pasó esa fecha del 30 de noviembre, así que este tema de los ultimátums por parte de Estados Unidos, en el caso de Venezuela, por lo menos, no representan, creo yo, una amenaza creíble para el gobierno. Hablabas de tensión en Venezuela, el chavismo madurismo ha activado en las calles la llamada furia bolivariana, ¿de qué trata esta táctica del gobierno? Es otra manera de llamar a lo que ya ha ocurrido en otros momentos, se busca amedrentar a los opositores, esa furia bolivariana tuvo unas primeras expresiones de grafitis insultantes en sedes de partidos políticos, movilización de motorizados en varios lugares para amedrentar o demostrar una supuesta fuerza a favor del gobierno de Maduro, y cosas como las que ocurrieron el 23 de enero, la oposición convocó desde hacía mucho tiempo una movilización, en paralelo el gobierno convoca otra movilización, prácticamente para el mismo lugar. Eso ya lo vivimos mucho en el pasado, de nuevo se repite como este esquema, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene un gran desafío que ha perdido, digamos, la conexión popular, lo dicen las encuestas, lo percibe uno en las calles, e incluso estas manifestaciones convocadas por el gobierno en los últimos tiempos para demostrar la lealdad al presidente Nicolás Maduro. En realidad, pues, son bastante escuálidas. Mientras tanto, ¿cuál ha sido la reacción de la ciudadanía dentro de Venezuela ante la ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado en redes sociales, en las calles? Creo que ella, como candidata, como figura opositora, se ha ratificado al decir que va a continuar peleando por inscribir su candidatura, no dando su brazo a torcer rápidamente. Eso está conectado con la imagen que ella ha proyectado, que le ha ganado mucha simpatía, que tiene que ver como alguien que no es fácilmente corrupible, que es alguien perseverante, es la imagen que se tiene de ella, ¿no? Creo que en esta coyuntura está ratificando esos valores que le adjudica la población. Uno percibe en Venezuela bastante hartazgo, cansancio, digamos, ¿no? La gente, buena parte de la gente, incluso sectores del chavismo, quieren que haya un cambio en Venezuela, que ese cambio sea a través de unas elecciones. Y creo que allí, digamos, hay un peso importante, una demanda importante, insistir en que ocurran unas elecciones y que estas elecciones sean realmente competitivas. Hemos visto la condena internacional ante la noticia de la inhabilitación de Machado. No solo de Estados Unidos, también se pronunció la Unión Europea, Guatemala, Panamá, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana. ¿Qué más puede hacer la comunidad internacional para que haya elecciones libres y democráticas en Venezuela? Es una gran pregunta, Cindy. Yo, quienes vivimos en Venezuela, ya después de tantos años de un gobierno que está, digamos, muy controlando buena parte de las instituciones, muy controlando la fuerza pública, la riqueza nacional. Uno tiene serias dudas de que la comunidad internacional pueda tener una capacidad efectiva de incidir en la política del chavismo porque dentro de la comunidad internacional también está una comunidad internacional no democrática que ha apoyado sistemáticamente al régimen de Maduro. Hablamos de China, Rusia, Irán, obviamente Cuba, aunque en el caso de Cuba es más la dependencia de Cuba, de Venezuela, que al contrario. Y otras naciones, Turquía, por ejemplo, ha sido un país que ha hecho muchos negocios con el chavismo en medio de la presión de la comunidad democrática. Es decir, hay una comunidad internacional autoritaria que también respalda regímenes como el de Venezuela, como el de Nicaragua, como el de Cuba. Terminan eso siendo países que le dan soporte a estos regímenes en una situación donde la comunidad internacional intenta empujar hacia otra dirección. ¿Puede el chavismo optar por continuar en el poder con sanciones económicas, sin elecciones libres y sin legitimidad más allá de 2024? Sí, sin duda. Además, digamos, tenemos claros ejemplos. El caso de Nicaragua, el señor Ortega, la señora Murillo, es un claro ejemplo de que teniendo la comunidad internacional en contra, no teniendo legitimidad, organizando una farsa electoral, aún se pueden mantener en el poder. Ese escenario de la nicaragüización ha estado muy en discusión en Venezuela, no previendo que haya detenciones masivas de candidatos, pero sí manteniendo esto que ya lo ha ratificado el chavismo, que es que se trata de impedir que una figura como María Corina Machado se pueda inscribir en las elecciones. El chavismo quiere forzar a la oposición a que inscriba otro candidato o otra candidata distinta a María Corina, pensando que eso puede ayudar a quebrar la unidad opositora, puede ayudar, digamos, a... Sería un escenario donde aflorarían las discusiones y las diferencias sobre cuál es el método para escoger a esa persona alternativa, a María Corina Machado, si es la candidata quien debe nombrar a su sucesor, si se debería realizar una encuesta, otra elección, etc. Todo se abre un abanico donde afloran las diferencias y creo que el gobierno está empujando en esa dirección. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Suscríbete al canal!